No vuelvo a ir a ningún operativo con el reporterín gachupín ese Te voy con Manolo, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo? No, pues nada más eso me faltaba Me hace algo y lo dejo sin dientes Pero te advierto que no voy a andar con él por todas partes, ¿eh? Luego así se hace un chisme, mi Brandon Pero, 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 ¿de qué estás hablando, Oliver? De que a ese cuate se le traba la reversa, mi Brandon, mi gacho, ¿eh? Sí, la verdad es que, pues no me da la gana que esté conmigo todo el tiempo Así es que a ver cómo le haces, pero me lo quitas encima, hijo Pues se me hace como, como muy raro, muy raro Llegó a la pensión así nomás, con la hermana y sin stalor, ¿no? Y en menos de lo que canta un gallo, resulta que, que lo traigo aquí pegado como chicle Bueno, pues te aguantes, Rosales Y de una vez te lo hizo que lo vamos a ver bien seguido, ¿eh? Ah, no, no, pues yo pinto mi raya, fíjate Te digo que, que me echa, me echa unos ojitos así como, como, como pispiritos Y se me queda viendo así raro Lo, lo, lo peor, se la pasa toqueteándome, sabroseándome por todos lados La verdad es que, me, 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 me pone muy incómodo ¿No? ¿Es un sol? Mira, ¿eh? Hablando del rey de Roma O de la reina que se asoma, ¿no? ¿Qué pasó? Mira, tío Yo vine a darle una disculpa a, pues a usted Por lo que ha pasado en el operativo No, 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 este Este, yo, yo así estoy muy bien Yo no necesito que, que, que me cares absolutamente nada Este, y, y, espérate, ya ahí, ahí Así como estoy muy bien, ¿eh? Y mejor este payasito como para la pensión Porque, porque me robas el aire y siento que, que me, que me ahogo Eso, eso, Manolo Quiere decir que se disculpa Tú, tú no le hagas caso, hombre Mira, mira, lo importante es que, bueno, que viniste Porque te tengo una buena noticia Algo importante que decirte Porque yo te dije que te iba a ayudar en tu carrera como periodista Pero también necesito que tú nos ayudes a nosotros Quiero que colabores con la policía ¿Qué? Pues vale, que por mí encantado, tío ¿Qué necesitas? Muy bien, quiero que publiques en un periódico Una serie de artículos sobre el Fedracuría ¿Te ayudaras a publicar todos los artículos? No, 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 sí, 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 sí ¿Y del Jairo, no? Ajá Ey, viejo Es un carnal de buena onda, ¿eh? Vale, vale Él es macho, le gustan las chavas Es un vecino del barrio y estoy de actuación con Eti Bueno, este es su teléfono, comunícate con él Jairo ya está enterado de todo y está dispuesto a echarnos la mano Gracias, muchas gracias, tío Os cuento que Marianela, cuando ha estado en España Nos ha platicado a mi hermana y a mí Todo sobre esa mala mujer Y el daño que ha hecho Estoy dispuesto a ayudaros en todo Para que esa tía enfrente de la justicia Ahora, Manolo, si nos ayudas No solamente ella va a caer Sino también Mauricio Fonseca Mauricio Fonseca Y el dinero que el hirio de plata le robó en casa de Luis y de Teresa Ah, Charron, ¿y por qué tanto le interesa en el dinero de Fonseca? ¿Qué? ¿A poco esa lana es sucia? Todo lo contrario, Oliver Yo creo que es dinero bien lavadito Mauricio Fonseca está a cargo de los negocios de Garduño Mira, escúchame bien Lo que quiero es lograr que esos tipos se peleen entre ellos Ah, claro Vale, vale Quieres que publique declaraciones que se contradigan Para que los dos tíos se crucen entre ellos mismos ¡Exacto! ¿Ya ves, Oliver? El chavito salió bien inteligente ¿Eh? Deberías de juntarte más seguido con Manolo A ver si se te pega algo Ah, espérate Mira, macho No te preocupes Que aunque este tío no cree en mí Te aseguro que no te voy a dejar Me ha pedido que te llame, tío Para ponernos de acuerdo Me ha dicho que tú vayas a ayudarme A publicar unos artículos en el diario ese donde trabajas Vale Pero escúchame bien, Jairo Es muy importante que los artículos salgan publicados bajo un pseudónimo El Lidio de Plata ¿No está hablando en serio, señora? Que, pues yo nunca he estado en un tiroteo Así, en vivo Pues, que ha sido mi primera vez Ah O sea que contratamos a un reportero que jamás ha salido a la calle No, pues valiente cosa Así es que tú perdiste la virginidad conmigo, ¿no? ¿Virginidad? O sea, o sea, sí, sí Sí, pero no, o sea O sea, claro, claro ¿No me estás diciendo que fue tu primera vez? No, y para colmo te tengo que enseñar No, hombre Qué bonito Qué bonito Mira, tío Yo sé que no te he caído nada bien Y que te hice pasar la vergüenza de tu vida en el operativo ese Pero, pero entiende Que yo me he preocupado mucho cuando te he visto tirado, así Y pensé que te habían herido, ¿vale? A ver, mire, joven Vamos a hacer una cosa Si usted y yo vamos a trabajar juntos Va a tener que guardarse sus, estas cositas que hace así, sus malas mañas ¿Me oyó? Porque delante de usted está un hombre, ¿eh? Un macho Y eso se respeta Se respeta ¿Eh? ¿Le quedó claro? ¿Le estoy hablando? ¿Le quedó claro? No, Oliver, Oliver, ¿no tal vez están peleando? No, no, no Este, estaba aquí Este, estaba Este Usted no se preocupe, mi maquillista galardonada Le estaba poniendo aquí nada más los puntos claros al pollito piojo este Vale, tío, no digas eso Que, que yo no soy ningún pollo Y tampoco soy ningún piojo ¿Y entonces qué eres? Mira, yo te voy a enseñar lo que es ser un hombre De las de acá, ¿eh? Checa Hazte pa' allá Mira, un macho agarra a la vieja que le gusta Así, ¿no? De la cintura, de acá Eso Y le habla uno bonito Cerca del oído Así Chenchual, ¿no? Que hubo mi pietita linda Mi pietita de chocolate Toma la llave de mi corazón Y éntrale con confianza ¿Eh? Porque yo para ti estoy dispuesto De abrir las puertas De par en par Eso ¿Eh? El jo El jo El joven Nos ve a besándonos ¿Te gusta el gachupín o qué? ¿Por qué te pones tan rejega? No, no, Oliver Lo que pasa es que tú y yo ya habíamos aclarado las cosas, ¿eh? Quedamos en ser amigos nada más Acuérdate ¿Y qué? ¿No puedo cambiar así nada más como así de idea? Yo no he podido dejar de pensar en ti, Noro, a ti Desde ese día que nos dimos ese beso Y quiero que Pues tú y yo Nos demos el chance A lo mejor nace algo Pues así bien bonito entre nosotros ¿Eh? ¿O qué? ¿No me digas que no se te antoja? ¿No? ¡No! ¡Vale, vale! ¿Qué? ¿Qué la dejas en paz? ¡Necio! Eres más perco que una mola Que Doris te ha dicho que ya no quiere nada contigo ¿Entiendes, tío? ¿Te me estás poniendo al brinco, méndigo, chaparro? ¡Órale! ¡No te metas, pollito! ¡Venga aquí! ¡El gallo soy yo! ¿Eh? ¡Órale! ¡Éntrale! ¡Éntrale! Anda pues Pero al gallo le han ordenado quedarse de guardia toda la noche Así que este pollito se lleva a esta gallina No es nada ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Que luces guapísimas! ¡Gracias! ¡Adiós, Oliver! ¡Adiós, macho! ¡A mí me encanta! ¡Que luces guapísimas! ¡Que guardia! ¡Ni que guardia! ¡Yo vuelto con ustedes! ¡Fuérense! ¡Oliver, qué onda! ¡Que estás tardando! ¡Vete por la cerveja! ¡Adiós, macho! ¿Qué te pasa, macho? A ver, ¿por qué no le dices que vaya a él? ¿Eh? Ah, no, perdón, perdón, perdón Se me olvidaba que en esta mes el único hombre soy yo, ¿verdad? Ahorita vengo Termina de contarme ¿Dices que el Cairo te lo ayudará a publicar unos artículos en el periódico? Ay, se me olvidó mandarle por tres la nota que sale publicada mañana, Doris El pobre debe estar con la imprensa parada esperando Bueno, pues no te preocupes Ay, no ¿Sabes qué? Vamos a la oficina de mi hermano para que te lo mandes No, 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 yo voy Tú quédate con Oliver, no me pardo nada, Doris, nada Está bien, pero por favor vete con mucho cuidado, Gretel ¿Cuál es que hacía? Pues soy Manolo, en el seminario ¿Que lo has olvidado? Cuéntame el chiste, ¿no? Es divertido, ¿te es amigas? Amigas y amigos Prepárense para el evento más esperado de la noche Nuestro tradicional concurso de baile Todas, todas las parejas que quieran puedan participar, ¿eh? Y pueden pasar a inscribirse en la barra Los esperamos a todos Va a estar muy bueno, ¿eh? Como siempre Yo te voy a abrir tu concurso de baile Ah, pues mira, si te inscribes aquí con el piojo este Lo más seguro es que pierdas, mi Doris Porque se me hace que aquí el pollito este tiene dos pies izquierdos ¡Qué hombre! Pero a mí que ni siquiera calificas, ¿no, Oliver? ¡Ay, ay, ay, ay! Están pero sin bien orate No solo califico, me canso que gano, ¿eh? Bueno, pues a ver si es que vamos a inscribirnos, Oliver, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Yo ahora vengo Bueno, tengo que ir con cuidado, Manolo, por favor ¡Gracias!